Querida, estaba justo por llamarte para agradecerte. El conocido que me recomendaste hizo un trabajo espectacular. ¿Sí? No hay manera de saber cuál es la copia y cuál es la verdadera. Son iguales. Bueno, salvo por un detallito. Ahora parezco como la única dueña de la propiedad. Bueno, amiga, te dejo. Tengo que ir a comunicarle al hijo de Ayrton. Que la residencia con usted ahora es mía. Beso.